Música Bien amigos, nosotros estamos de regreso en su programa Actualizando, en este momento nos encontramos acompañados del periodista, en este caso amplio conocedor de nuestro fútbol nacional, Luis Alonso Paz. Fuera de cámara, Luis Alonso, conversábamos un poco sobre el tema de la Federación Venezolana de Fútbol. Manifestabas que no le atribuyes este decline futbolístico a este proceso en cuanto a la salida de Rafael Esquivel. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a la nueva directiva que se ha planteado en la Federación Venezolana de Fútbol? ¿Consideras entonces que se han hecho los cambios pertinentes? Es que la federación sigue igual, el único que no está es Rafael Esquivel. Ojo, no le quito méritos al peso que tenía Esquivel en la Federación, que era un peso hasta casi omnipotente, no lo podemos negar. Pero el personal que está dentro de la Federación es el mismo, el vicepresidente pasó a ser presidente y obviamente debería tener conocimiento de todo lo que sucedía. Claro. Como te digo, hay muchas cosas internas que a lo mejor no lo sabía, por los negocios y por algo el señor Rafael Esquivel está detenido en Suiza, creo que es. Sí. Pero no solamente es el tema de él, ya todos los presidentes del fútbol suramericano están en el ojo del huracán, algunos detenidos, otros se han entregado por voluntad propia, otros incluso, como les gusta mucho la justicia, no me gusta mucho meterme en este tema porque no soy abogado, pero algunos otros están es como delatantes para salvar su responsabilidad o si la tienen para que disminuya en este caso la posibilidad de decir son juzgados que por lo menos sea menos los años de lo que tienen que asumir bajo su responsabilidad. Pero sí, para nadie es un secreto que lo del señor Rafael Esquivel debe ser algo que haya afectado a la federación, pero es que si tú te pones a ver las disyuntivas que hay dentro de la federación, llámese en este tridente, en esta tripartita, federación, jugadores y técnicos, no hay un reclamo que uno diga, mira, es que no, yo estaba cobrando 5 mil y me dieron 2 mil, yo pedí jugar con unos zapatos y no me dieron los zapatos, yo quería jugar de lateral derecho y el técnico me puso de lateral, así, no hay algo que te diga, cuando tú lees las cartas, simplemente porque el presidente actual de la federación dijo, ojo, como cualquier ser humano, yo lo estoy diciendo, dijo, me genera suspicacia, parece extraño, pareciera que como que si estuviese, bueno, a lo mejor, bueno, capaz la persona más indicada que tenía que haberlo dicho era él, vamos a suponer, pero en el sentido, en líneas generales, Noel San Vicente, así, el detalle es que ahora con el tema de las redes sociales también, si el presidente de la federación dice a las 8 de la mañana, me huele raro esto, entonces los jugadores querían que Noel San Vicente dijera que él estaba con los jugadores a las 8 y 5, por el tema de las redes sociales, entonces los jugadores para mí se apresuraron y dijeron, el técnico no nos defiende, pero es que ya va, ni siquiera habían pasado 48 horas de las declaraciones del técnico, además que hay decisiones, hoy Noel San Vicente sale en su más reciente rueda de prensa diciendo que ofrecía disculpas hasta a los periodistas. Sí, porque es que también a este proceso se le suman dos factores importantes, la fanaticada y la prensa, que entonces también atacan directamente a Noel San Vicente. Tú sabes que, y esto te lo digo con mucha propiedad, la prensa especializada en el fútbol está con Noel San Vicente, cuando te digo que está no es que estemos en la idea de que, como la política en este caso, que si estamos a favor o en contra, no, lo que pasa es que quienes conocemos a Noel San Vicente sabemos de su trabajo, así, que no le están saliendo bien las cosas, en algún momento le iba a salir en algún equipo, por eso puse el ejemplo al principio de Mauriño, un técnico exitoso, tantos títulos, no le están saliendo bien las cosas, todo lo contrario de Guardiola, se fue de España a otro fútbol y le están saliendo bien las cosas, en algún momento uno va a tener sus altibajos, eso en la propia vida misma sucede. El detalle es que llama mucho la atención es el fútbol que estamos viendo en la cancha, porque si a mí me dicen, mira, se perdió porque Argentina fue superior, porque Chile fue superior, porque Paraguay fue superior, porque Ecuador fue superior, cualquier equipo, Bolivia fue superior, jugamos ante la altura de la paz, y Bolivia, pero por ejemplo, ese error de Paqui Lucena en Bolivia, así, a lo mejor tú no sabes de fútbol, pero si yo te lo explico, así, es como en el periodismo, uno siempre arranca la nota con el impacto de la noticia, y utilizando la 5WH y la pirámide como tal, yo no voy a arrancar con una noticia de una manera totalmente diferente a lo que es realmente la noticia, entonces, en el fútbol, cuando tú ves que un jugador en toda la banda rechaza un balón hacia el centro, esa no existe, eso es como que un cuarto bate vaya a tocar la pelota con tres hombres en bate, perdiendo tres a cero un partido de béisbol, la gente lo que espera es un home run, entonces, eso es lo que a uno le preocupa y le llama mucho la atención, incluso, cuando estábamos en Puerto Ordaz, recuerdo ese segundo gol que nos hace la selección ecuatoriana, que fue un regalo del arquero Barojas al delantero del equipo ecuatoriano, que el mismo Noel San Vicente hacía señas así como que, no, 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 ya. Es que ahí también recaen muchas críticas en cuanto a este ciclo San Vicente, por llamarlo ciclo, de alguna manera. No es que hayamos perdido, no es que no se hayan sumado en estos cuatro partidos, sino la forma en la que se pierde, el poco fútbol que se está dejando en las canchas. No, y el tema de los jugadores también pasa, nosotros lo dijimos en la transmisión por Somos, eso no lo vio casi nadie, a mí tampoco, a mí no me produce ese morbo de, me disculpan el ejemplo que voy a poner, si veo un muerto de estar grabando y eso, a mí realmente no me gusta, pues yo creo que eso no es hacer periodismo, y respeto a mis colegas periodistas que lo hacen. Pero nosotros vimos un capítulo muy triste en el partido último ante Ecuador, Vizcarondo, los que están en Europa salieron en un autobús, habían unos fanáticos, sin decirle improperios ni grosería, porque estábamos viéndolo, le dijeron a Baroja, Baroja, tremendo pasisiste, ¿verdad? Y le dijeron a Salomón Rondón, Salomón, cuando te acuerdas hace un gol, eso fue todo, bueno, ellos intentaron saltar del autobús para caerle a golpe a los fanáticos, entonces ahí se ve que la atención del jugador no está centrada netamente en lo que es, o lo que el país quiere, lo que el técnico quiere y hasta la federación quiere. Bueno, es que eso también se ha evidenciado con Salomón Rondón, o sea, la atención que tiene actualmente por el momento en el que él está viviendo, se hace notar en las canchas. Y sí, y hay muchas cosas de trasfondo, lo decía el propio técnico Noel San Vicente, que como te lo digo, hay un reconocimiento muy grande por su labor en el fútbol nacional, se habla, no me consta porque uno no está dentro de la concentración, pero no dudo que sea así por el clima que hay, y esto lo estoy diciendo para que lo sepan ustedes también, que hay jugadores que hablan otro idioma para que el técnico no les entienda. Hay un comportamiento interno, entonces, de confrontación entre ellos mismos. De confrontación, incluso hay una polémica que yo no la veo tan mala, porque yo digo, bueno, así, el técnico fue a China a visitar a unos jugadores que militan en esa liga, en Asia, no recuerdo exactamente dónde fue, y salió una crítica porque le pidió el favor a unos jugadores, a un jugador que fuera su intérprete, algo que a mí no me parece nada absurdo, así. Yo creo que se ha jugado mucho, se ha discriminado mucho al técnico venezolano, no sé si por su color de piel, no quisiera pensar que hay racismo todavía en este país, si es que existió o existe, pero yo siento que de verdad hay como ese rechazo hacia él por todo lo que ha sucedido, y como te lo digo, si yo estuviese viendo, nosotros, tanto Rogelio como yo, que hemos ido a los partidos, si estuviésemos viendo que hay un fútbol acorde al nivel de los futbolistas nuestros, yo dijera, mira, de verdad, sí que se vaya el técnico, porque los jugadores no le entienden su política, no le entienden su teoría, no la pueden llevar a la práctica, pero que de esos ocho goles que nos han hecho, seis sean por jugadas infantiles que tú las ves en preinfantil, compote infantil B, infantil hasta infantil A, ahora se llaman sub-20, sub-17 y todo eso. ¿Respondería esto entonces a un factor en que los jugadores están entorpeciendo la labor de...? Mira, yo particularmente, como te lo digo, no tengo las pruebas en mis manos, o mejor dicho, mi única prueba es lo que veo en la cancha. Si tú me preguntas a mí, Luis, ¿tú crees por lo visto en la cancha que los jugadores están jugando para atrás, como ese es un término que uno utiliza en el... O le están haciendo a la cama al técnico y yo le digo, sí. ¿Los responsables entonces a tu juicio son los jugadores? Por lo visto en la cancha. Porque ahora, si a mí me dicen, es que Noel San Vicente puso el portero de delantero a un lateral derecho que nunca ha jugado al opuso lateral derecho, ¿está bien? Pero hasta el momento, él ha convocado a quienes creen, ojo, hay otra contraparte, que también me parece injusta, porque esa decisión a uno la toma es cuando te das cuenta que lo demás no sirve, o cuando no está funcionando, pero la gente de repente puede decir, bueno, pero si es así entonces que convoca a puros muchachos, pero es que yo no voy a buscar, si yo fuera Federación Venezolana de Fútbol, yo no voy a buscar un técnico para que arregle un problema de indisciplina. Claro. Eso se puede hacer en equipos profesionales, eso sí, pero en la selección de tu país, mira, yo quiero un técnico para que tú arregles los problemas de indisciplina, entonces vota a los que no sirven, a los que juegan para atrás, a los que son indisciplinados, y mete muchachos, eso no existe. Vamos a realizar nuestro segundo corte, pero al regreso vamos a estar conversando sobre la convocatoria, las diferentes convocatorias que ha realizado Noel San Vicente en este primer ciclo premundialista. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.